La atención de las autoridades y de los inversionistas en la región está concentrada actualmente sobre Argentina, donde la amenaza de un retorno del populismo está hundiendo a los mercados. Pero lamentablemente Argentina no es la única economía de la región que está pasando por turbulencias, aunque en menor grado también en Perú están agitadas las aguas. Al igual que otras economías exportadoras, Perú está siendo golpeado por las amenazas de una recesión global. El PIB se desaceleró a 2,3% en el primer trimestre desde el 3,2% de igual periodo de 2018 y las proyecciones para la totalidad del año se están rebajando rápidamente a cerca de 3%. Pero más allá de la guerra comercial, Perú también enfrenta un deterioro en el panorama interno. El quiebre entre el gobierno y el Congreso, que bloqueó los planes de una reforma constitucional del Ejecutivo, llevó al presidente Martín Vizcarra a convocar a elecciones anticipadas en 2020. La decisión tiene un amplio respaldo de la población, con cerca de 75% de apoyo, pero abre una serie de escenarios que aumentan la incertidumbre para los inversionistas. Si la propuesta de Vizcarra es rechazada por el Legislativo, podría llevar a la disolución del Congreso o a un largo periodo de estancamiento hasta el final de la actual administración. En medio de este panorama, la economía está sufriendo un nuevo golpe en el sector minero, su principal motor de crecimiento, debido a un masivo paro en la provincia de Arequipa en contra del yacimiento Tía María, uno de los más importantes del país. El bloqueo de carreteras y del puerto de Matarani no solo amenaza la operación del proyecto, sino que está afectando a las principales mineras de Perú que sacan sus exportaciones por esa vía. Luego de ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas para recuperar el orden en la región, la radicalización de las protestas llevó al presidente Vizcarra a suspender durante cuatro meses la licencia del proyecto de 1.400 millones de dólares mientras se toma una resolución definitiva. La decisión es una potente señal de incertidumbre jurídica para los inversionistas y en medio de este complejo contexto, el mandatario anunció a fines de julio planes para impulsar una nueva ley general de minería. De esta manera, Vizcarra podría haber abierto una caja de Pandora modificando las reglas del juego para el sector económico más importante en momentos en que las relaciones entre el gobierno y el Congreso están congeladas. El anuncio de inmediato llevó al gobernador de Arequipa a lanzar su propia iniciativa de reforma minera que contempla elevar los impuestos para las empresas de 2% actualmente a 80%. Su propuesta recibió el inmediato respaldo de las autoridades de otras seis provincias mineras del país. El Banco Mundial hizo un llamado a avanzar en la reforma de la ley, que tiene 30 años de antigüedad, pero advirtió que los inversionistas están mirando con atención al debate y pidió buscar equilibrios entre la responsabilidad corporativa y la estabilidad jurídica. Los problemas para tía María son bastante serios, sobre todo considerando que amenazan los pagos de regalías proyectados por 1.500 millones de dólares en 20 años. Pero la idea de reformar la ley general de minería es bastante más grave porque introduce una enorme cuota de incertidumbre precisamente en momentos en que la economía se está desacelerando y el contexto externo se está deteriorando.